Bueno, voy a hacer este video porque justo hoy había preguntado por historias de Instagram si alguno tenía recomendaciones y una fue mostrar un poco como ya venía ahora y contar un poco el proceso que la idea es ahora para el principio del año estar un poco más gordo, no me gusta mucho usar esa palabra, pero estar como más bulkeado que ya le estuve metiendo por medio mes al bulking por eso ya no estoy tan marcado y quería hacer este video como para hacer un poco de demostrar cómo estoy ahora, hablar un poco de mi situación, cómo estoy encarando este bulking, que ahora es una de las cosas que primero quiero decir que estoy a full con un montón de cosas que estamos haciendo de la marca, de Wopag, de la agencia de medios, laburando a pleno, así que me lleva su tiempo, estoy pesando más o menos 91, 92 kilos ahora, la verdad medio metro 95, pero bueno, voy a tratar de llegar hasta los 100 kilos, no, tanto no llego, voy a engordar demasiado si llego a los 100 kilos, bueno, voy a ir fijando hasta los 94, 95, 96 kilos, voy a ser una persona que sube de peso rápido, para el 1 de enero, voy a empezar un buen cutting y contar eso, como por ejemplo, una cosa me está cagando la descripción, obviamente, eso es algo que ya, y si me conoces, ya vas a ver que lo hago, y si no me conoces, es algo que quiero dejar claro, que siempre como que, siempre están las situaciones, y uno puede decir, bueno, una situación es un problema, o una fucking situación es un asunto, y vos sos la persona que decidís, si te representa o no un problema, así que bueno, tengo un asunto, que es que tengo, este, 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 la inserción, no sé bien como se llama, pero la inserción, creo que del tríceps, acá, en el fucking codo, no sé, no soy muy técnico con eso, y desde que me caí en agosto con la bicicleta, ahí es medrado, sobreviví, no más, ahí, después venís sin bañar y te pones una placa en el arbolito, me salvaste la vida, jajaja, me la di un poquito, ahí, que parado, estamos llegando al lugar de la tragedia, es básicamente este lugar, estaba yendo por acá, acá no es tan abuso, pero acá sí, que es esto lo que me comí, porque el taxi me estaba apurando, y yo trataba de no meterme acá, y la agarré muy de borde, bueno, y la agarré muy mal viaje, y nada, me la pegué, así que, bueno, hace. Tengo medio sentido, y últimamente me estuvo jodiendo, durante los últimos dos meses, así que, todo lo que es pecho y tríceps, por ejemplo, no estoy haciendo casi nada, y es bastante molesto, porque, viste, tenés que agarrar y querés entrenar, lo que sea, y te está jodiendo, entonces, lo que estuve haciendo, por ejemplo, es hacer mucho, quizás, 10 series en un entrenamiento, después voy a mostrar un poco más mis entrenamientos, pero hago 10 series de pecho, porque no puedo hacer nada de empuje, y es una paja, y me estoy recuperando a poquito, pero bueno, es un tema, así que, bueno, quería aprovechar esto para hacer un poco de situacional, cómo estoy yo, mostrar un poco mi físico, mostrar cómo es que a cada uno le cambia, como, por ejemplo, es lo que decía yo, ahora ya estoy bulkeando, y si igual te fijás, por ejemplo, todo lo que son hombros, brazos, piernas, los tengo mucho más marcados que lo que es abdomen, que es más que nada acá, porque a cada uno se le junta la, ahora lo voy a mostrar mejor, pero a cada uno se le junta la grasa en distintas partes del cuerpo, y vos, en sí, tenés que estar fijándote en dónde es que te pasa vos, y no te vuelvas loco, porque siempre vas a ver que te vas a engordar mucho más rápido, por ejemplo, en mi caso, me engordo mucho más rápido acá, y lo último que se me tapa es el pecho, se me tapan los brazos, y bueno, obviamente ahí ya, y los calcetes también se me junta, pero bueno, a cada uno se le va, como si se va, por así decirlo, engordando de distintas maneras, y lo mismo para bajar de peso, entonces, si tenés zonas que te cuesta mucho, no pienses que hay una forma para hacer que se te marque más rápido, porque no la hay, el cuerpo va usando la grasa en distintas zonas, como es que está construido genéticamente, ya está seteado eso, y vos lo que podés hacer es o seguir construyendo los músculos, para que, por ejemplo, yo que tengo una cintura bastante ancha, al haber construido más los pectorales y los hombros, igual te ayuda a dar una imagen de que tenés como un físico más triangular, porque si no se hubiese construido, me hubiese quedado muy así, y si estuviese engordando, me quedaría así, como se ve en algunas fotos que tengo dos mías de cuando estaba más gordo, así que, eso, y bueno, mira, por ejemplo, lo que te digo del pecho, si te fijás, todavía, tipo, igual, no tengo tan buena luz para mostrar las ganancias de acá del costado, pero, todavía, tipo, esto se me marca un montón, cada uno, igual, también dependiendo de cómo desarrollaste estos músculos, se te van a marcar más o menos, pero los brazos todavía, igual, ya cuando no se te nota la vena, se me quedan más tapados, pero, comparado a otros tipos de físico, por ejemplo, esto, ya se me está tapando, el tema de la cintura, abdominales, que pasa, esto me queda para, igual, en el primero, no, voy a estar un poco más tapado todavía, pero, viste, como que esto ya se me, se me está juntando ahí, no pude hacer mucho brazo, fue también mejor, un poco para hacer bíceps, entonces, ya voy a mostrar un poco como estoy haciendo la rutina ahora, pero, bueno, cada una de las piernas, todavía las tengo marcadísimas, eso ya, hay gente que no las marca más, y esto no lo, eso lo marcan dos segundos, y las piernas no, pero, bueno, cada uno va haciendo, sus gains a su manera, y esto, la verdad, que yo, con el físico, quiero hacer esta última, quiero recalcar esto, que yo con el físico, por así decirlo, le encontré la vuelta, como para sentirme, o sea, yo me siento muy bien con el físico que tengo, y sé que no tengo tremendo físico, pero, sé que no estoy mal, me gusta mi físico, pero, no es que me dedico a esto, o sea, es como que ya le encontré la vuelta, y no estoy laburando nada para, o sea, ya sé cómo comer, ya, no estoy contando las calorías ahora, estoy comiendo muy de manera intuitiva, tengo mis horarios de comida, camino bastante, entre 15.000 a 23.000 pasos por día, y eso me ayuda también a poder estar comiendo tanto, encima siendo una persona tan grande, y que encima estoy subiendo de peso, y caminando todo eso, y entrenando, 3, 4 veces por semana, significa que estoy comiendo bastante, pero bueno, también lo hago de manera intuitiva, y no es que me fajo tampoco, aunque voy a tratar de fajar un poquito más, ahora en las fiestas, para subir un poco más de peso, que más, que más, y bueno, eso, es como no me estoy dedicando a esto, y en realidad esto lo quiero hacer, porque es algo que nunca hice, sé que a muchos les va a servir, en los insights, de cómo agarrar y subir de peso, también una cosa que me preocupó mucho, es que no lo veo que lo hacen tanto, es la mentalidad que tenés que tener, para encarar el fitness, que bueno, son muchas cosas, pero bueno, ya vas viendo que hay muchas cosas, que tengo yo, por ejemplo, que no me hago tanto problema, porque se me tapó los abdominales acá, lo que sea, y como que siempre ponés las cosas en perspectiva, y eso es algo que veo, que mucha gente que está explotada, no lo hace, que tipo, los chavales no se pueden, o minas no se pueden sacar la remera tranquilo, por más que te explotaba, no sé, no tengo el último abdominal este marcado, y es como, flaco boludo, no puede ser, pero bueno, cada uno tiene sus cosas, y está bueno para mí transmitirlo, entonces, me voy a hacer esto en enero, en primero de enero, para mí, y también eso, tampoco les voy a decir, bueno, en 30 días voy a estar así, como la foto demostraba, que subí hace poco, sino que, seguramente lo diga para hacer para 60 días, porque es un periodo mucho más cheto de tiempo, porque si no haces las cosas muy rápido, y terminás perdiendo, sacrificando mucha masa muscular, y no es lo ideal, así que, eso, espero que te venga bien, quería poner en perspectiva también, lo que estoy haciendo, que en realidad estoy todo el día, laburando, editando videos, o contactando potenciales clientes, o contactando con los clientes, ya tenemos en la agencia de medios, laburando con esas cosas, contestando mensajes, a pleno, trato de contestar, más de 150 mensajes, de Instagram por día, y eso me lleva mucho tiempo, y también grabando videos, da tanto, claro, que eso, lo he grabado, yo me está costando, ya lo encontré a la vuelta, el tema es editarlos, así que eso, espero que te haya venido bien, como la reflexión general, y también quería dejar a tierra, lo del tema del peso, y bueno, a seguir haciendo que pase, nos vemos la próxima.